Llegó dispuesto a provocar en el escenario y lo comprobamos en los ensayos. A falta de dos horas para el comienzo del show del puertorriqueño, los fans calentaban motores y voces. Hay que pedirle más, más, más a la vida. Atacar el nervio. Estoy súper ansiosa que no puedo ni hablar, estoy que tiemblo. Iré a verlo donde sea. ¡Viva Ricky! ¡Viva! Ricky Martín nos prometió un desnudo artístico en adicción al nombre de su vida y su nuevo disco, Música, Alma y Sexo. Un desnudo, un desnudo del alma, un desnudo físico también, pero con mucha clase y con mucho gusto. Y nos animó a vivir más de las emociones. El sentir es importante. A veces vamos por la vida con una velocidad increíble y nos olvidamos de lo importante que es fijarnos con detalle de lo que es el coraje, de lo que es el amor. En el escenario a más de 37 metros de altura, Ricky se dejó la piel para los más de 7.000 seguidores. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por esa sonrisa, por ese cariño que ya lo siento. Un auténtico carnaval de luz, de música, de erotismo que recorrió sus 20 años de carrera artística. El humilde y perfeccionista artista volverá esta noche a derramar su energía en Murcia. Un auténtico carnaval de luz, de música, de música, de música, de música, de música, de música, de música.